Es que lo de ayer fue de traca, el acto este que hubo en Madrid-Río, porque el resumen es que Esperanza Aguirre ya no se lleva bien, ni con el PP de Rajoy, ni con el PP de Aznar. Estamos viendo las imágenes de los momentos previos al mitin, y la verdad es que fueron muy frías. Ahí, por ejemplo, vemos caminando a Aznar y Ana Botella, Aguirre siempre iba un poco como a su aire, y no pudimos ver una imagen de los cuatro protagonistas, es decir, Aguirre, Cifuentes, Aznar y Botella, hasta que no se subieron al escenario. Y aún en ese momento las imágenes eran bastante frías. Tanto es así que os voy a poner unos segunditos del momento en el que llega Aznar y le recibe Esperanza Aguirre, que ella le llama a Presi y tal cual, pero él, pues, frío. Señora Aznar, ¿qué le parece? Bueno, pues ella le dice qué tal Presi y él no mueve el rictus. Pocos minutos después, la sexta le vuelve a preguntar a Aguirre por qué no ha ido a Cibeles al acto de despedida de Ana Botella, y ella lo vuelve a justificar. Aquí todo el que va a misa a las once, que es la misa solemne de San Isidro, y luego quiere ir a la pradera por la mañana, no puede acudir a ese acto. A no ser que vaya en motorista. Nunca he ido, o sea, que lo raro... Mire, lo raro hubiera sido que yo fuera a ese acto, porque no he ido nunca. Bueno, y luego ya la tensión máxima en los discursos. Primer round, Aguirre y Botella por el tema de los impuestos. Por eso queremos un Madrid con pocos impuestos, para que los madrileños sean dueños de lo que se ganan con su trabajo. Por eso, Esperanza, cuando llegues a la alcaldía, en noviembre verás cómo ya se bajan los impuestos, porque hemos bajado los impuestos. Segundo round, Aguirre y Ana Botella por la libertad en Madrid. Y con esa ilusión me presento. Para que Madrid sea cada vez más libre, para que sea un Madrid con pocas prohibiciones. Que puede ser. Más segura, seguro. Más verde, también. Más libre, lo duro. Llegados a este punto, tuvo que subir a andar a la tribuna para reivindicar la labor de Ana Botella, la que el PP se ha quitado de encima sin contemplaciones. Nadie ha hecho ni de lejos lo que se ha hecho en la ciudad de Madrid. Nadie ha portado ni de lejos lo que ha portado Madrid a sanear las cuentas públicas de España entera. Lo digo porque es la verdad y lo digo, como todos comprenderéis, con especial orgullo y con agradecimiento, que es lo que se merece recibir del Partido Popular y de los madrileños. Así que, querida alcaldesa, querida Ana, enhorabuena y gracias. Bueno, pues ya hay uno del PP que le ha dado la enhorabuena y también las gracias. Hoy Ana Botella no ha querido entrar en esta política.